Hola Mariano, buen día, bienvenido. Buen día Gustavo, gracias por la invitación. Mariano, ¿a qué se dedica Corsigsa? Bueno, Corsigsa es una empresa que fabricamos contenidos habitables, premium, si se quiere, en el hecho de la calidad, la apuntamos a hacer mucho en cambio en la calidad y en el compromiso con el cliente. Una propuesta habitacional, una propuesta habitable, que está más apuntada para una familia tipo que quiera una casa de fin de semana, una casa industrializada, yo siempre lo digo que es lo que se viene. Y bueno, brindamos de ese punto una solución para el cliente. Son una empresa joven, ¿no? Una empresa joven. ¿Cuántos años tienen? Bueno, ya cumplimos, casi, ahora vamos a cumplir en julio dos años, somos una empresa joven, pero bueno, siempre dijimos, y lo hablamos con mis socios, que el foco lo hacemos en el compromiso con el cliente. ¿Cómo surge la idea de generar una empresa que desarrolla un concepto de casa en un container? Bueno, buena pregunta, Gustavo. Nosotros cuando arrancamos, la idea es una solución práctica para el cliente frente a la problemática que existe en el país, alta inflación, presupuesto, suba de materiales, mano de obra, y frente a esa problemática dijimos, bueno, tenemos, hacemos un producto industrializado, que sale de fábrica, ya armado, para que el cliente bajo la modalidad llave en mano, ya lo tenga listo para evitar y no tenga que andar renegando con materiales, sufriendo estrés, pues bueno, quieras o no, en el país, a la hora de construir, este, es un problema. A ver, yo tengo un lote, un lote, y te compro a vos un container, y vos me lo traes y me lo pones en mi lote. Exactamente. Este, con el cliente siempre, desde las primeras etapas, nosotros firmamos un contrato, se pide el contenedor al proveedor en Buenos Aires, llega el tacho pelado, digamos, y ahí empezamos la modificación, este, revistiéndolo, y terminando en una casa totalmente industrializada, este, con varias etapas, cargándolo al camión y llevándolo a destino. Vamos por parte. Sí. Calor, frío, container, calor, mucho calor, frío, mucho frío, ¿cómo? No, ahí hay un buen punto. A ver, te hago preguntas de alguien que no conoce. Totalmente, este, muy buena pregunta, porque, bueno, la gente se piensa que por ser un contenedor de chapa, porque, primero, son resistentes. Segunda, la resistencia que tiene un contenedor es totalmente, son más fuertes que una construcción tradicional, son antisísmicos, y ahí el punto que vos tocaste es muy bueno por la aislación que nosotros colocamos. Nosotros colocamos una aislación de lana de vidrio de 80 y 100 milímetros de espesor, está totalmente comprobada en distintos puntos del país donde hemos hecho la entrega, funciona bien, excelente. No vas a sentir ni frío ni vas a sentir calor. Está comprobado 100%. ¿Y en cuanto a las comodidades? Y a las comodidades, bueno, el producto es premium. ¿Qué tamaño tiene el contenedor? Bueno, vienen de dos tamaños, de 6 metros de largo el de 20 pies, 6 metros de largo por 2,50 de ancho y 2,60 de alto. Y después tenemos el contenedor grande, que son 12 metros de largo por 2,50 de ancho por 2,90 de alto. ¿Y cuál es el perfil del cliente que les compra? Y el perfil del cliente básicamente es alguien que tiene un lote en las sierras, que a la hora de una construcción tradicional se complica por la logística, y bueno, quiere una casa que en 60 días, máximo 90, nosotros se la estamos entregando. ¿Gente joven? Gente, sí, hay de todo. Gente joven, gente no tan joven, gente de media edad. Es público para todo. ¿Y hoy han hecho entrega en todo el país? ¿Tienen clientes en dónde? Básicamente en el interior. Hemos hecho entrega en Buenos Aires, Corrientes, Mendoza. Tenemos varios puntos específicos donde está la mayor consulta. Pero el cliente donde nosotros puntamos es ese, gente joven que tenga algún terrenito para descansar en la sierra y que bueno, no quiera renegar con la construcción y quiera algo llave en mano. Que en 60, 90 días nosotros se lo estamos entregando. Lo veo interesante como producto turístico, ¿no? A ver, que un complejo sea totalmente de containers. Exactamente. Debe haber, me imagino, ¿o no? Cabañas, un complejo de cabañas está... ¿Ya hay de containers? Ya hay, ya hay. Hay muchas consultas respecto de ese tipo. Por la inversión y el recupero en base a la inversión que hay que hacer. Mariano, ¿cuánto sale más o menos un container? Aproximadamente. Bueno, nosotros en los precios estamos muy competitivos en el mercado. Arrancamos de los 550 dólares en el metro cuadrado hasta los 780 aproximadamente. Y un container grande, ¿qué tiene? De espacios para dividirlo. Dormitorio, cocina, comedor, baño. ¿Cómo está armado? Bien. Nosotros tenemos, en ese sentido, seis tipologías estandarizadas. De los cuales el cliente puede hacer las modificaciones que desee. Sí. Desde eligiendo el color de piso, color de pared, color mobiliario de cocina. Y bueno, lo acompañamos en el proyecto desde que lleve el contenedor pelado, básicamente. Sí, sí, sí. Lo puede armar a gusto en la cantidad de habitaciones, cantidad de baños. Pero bueno, una propuesta estándar, un contenedor estándar, es estar comedor, cocina completa, baño completo y la habitación. ¿Alguna tendencia que crece? Sin dudas. Yo soy un convencido de que esta tendencia crece día a día y soy un convencido de que el futuro son las casas industrializadas. O sea que vamos a ver barrios con casas en container. Exactamente. ¿Sí? Sí. ¿Me lo asegurás en cuánto? Te lo aseguro en 10, 15 años va a haber, va a haber. ¿Y cómo te imaginás tu empresa de acá 10, 15 años? Sí, lo imagino con un crecimiento importante. Importante frente a la demanda y la solución que le estamos poniendo al cliente. Va a una solución importante porque te vuelvo a repetir, Gustavo, hoy en día en nuestro país hay una fuerte problemática con la construcción. ¿Sí? De renegar constantemente. Entonces, bueno, lo solucionamos, un producto ecológico sustentable porque el contenedor se recicla, obviamente, y en base al reciclaje nosotros armamos la casa. Totalmente, el producto nuestro es premium, con materiales de primera calidad, primeras marcas y no bajamos la calidad en nada. Mariano, dame tres razones por las cuales tengo que elegir mi próxima vivienda sea en un container. Bueno, razones ahí infinitas. Te voy a dar la más importante. Primero que nada la resistencia, economía, sustentabilidad, versatilidad y la cantidad de infinitas modelos que podés lograr con los contenedores. Porque son versátiles, los podés acomodar como toda vivienda modular de la forma que vos desees. Gracias por venir, Mariano. Gracias a vos, Gustavo.